Son siete noches, son siete noches sin tu amor amada mía y yo no sé si llegará el nuevo día me estoy muriendo por volver a verte Son siete noches, son siete noches de querer vencer tu orgullo hoy comprendí que la razón de ser tan tuyo me lleva con mi amor hasta la muerte Escúchame, es preciso que vuelvas a mi lado Escúchame, no me dejes morir desamparado Regresa pronto, regresa pronto, no te haré ningún reproche por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches Escúchame, es preciso que vuelvas a mi lado Escúchame, no te haré ningún reproche por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches 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 Siete noches